Y entonces yo estaba aquí jugando. Ah, sí es cierto, este es un mapa de hordas. No sé si es exactamente este lugar, pero sí es un mapa de hordas. Ah, sí, desde aquí la puedo señalar. Sí, sí la puedo señalar. Ya está. Ojalá ahora aguante. No, realmente no es tan complicado esta parte. No es importante. La cuestión es identificar de dónde viene la grúa, por ejemplo. Está aquí y se tiene que identificar de este lado. Está bien, Jack. Hagámoslo de nuevo. El sacrificio de Jack. Pues bueno, no fue exactamente lo que yo pensaba. Pero está bien. De todo modo siempre es lo mismo con esas criaturas. Hay munición del otro lado, pero no sé cómo llegar al otro lado. Ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, estoy pensando en irme de este lado. Y entonces... ¿Se puede subir o...? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Cómo pasa el otro lado? Ahora sí. Pues ya. Eso es todo por el momento. Pero no... No sé. Sí, ahí es fue cuando estamos. Pero aquí hay algo, ¿no? Se supone que es la munición que se había visto del otro lado de afuera. Y... Ah, mira. La paciencia premia. Pues ya es todo. No hemos visto más cosas. De hecho, ni siquiera sé qué vine. Vámonos. Bueno, al menos quedaron unos divis sin corromper. Vamos, por aquí. No sé si irme corriendo. El edificio de la centrífuga está adelante. Un momento. Hay un rezagado. ¡Los alcanzaron! No por mucho tiempo. Ay, que era el otro. Oye, fuego amigo. No queda ninguno. Sí, nos queda ninguno. Vámonos. Ah, sí, ha entretenido. ¿Qué haces esto? Vámonos. Bien. Ya entramos. ¿Dónde diablos están las balizas? Revisen las cámaras. ¿Esto para qué es? Miren quién es. Mierda, hay más. Más robots 3Ds. Chicos, miren, las balizas se metieron en la cápsula. Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos acercar el brazo. Aquí hay una plataforma. Vale la pena. No puedo dejar de quedar la yard, aunque eso hubiera sido bastante interesante. Vámonos. No hay nada de este lado, pero nos dice que podíamos subir las escaleras. Bueno, no es como tal si nos dice que hay unas escaleras. Ok, ya lo sé, tengo que ir a esta zona, pisar, prender, lo es siempre. Es increíble que esa chatarra aún funcione. Te apuesto que va a destruir las que están de este lado. Pero no disminuye la velocidad. Eh, robot, ¿qué hiciste? Esta cosa es más vieja que tú, hermano. Jack no hace milagros. ¿Y qué hay de un freno de emergencia? Bueno, hay unos controles en la base. ¿Qué? Ahora sí, viene lo... ¿Eh? Viene esta parte. Voy a procurar para evitar tantos problemas. ¡Ya, se activaron! ¡Eh! No hay diferencia para mí. ¡Eliminemos todos los errores! ¡Eh! 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 No sé si explotó... ¡Ay! No sé si explotó solo o pasó algo. Pero bueno, imagínense que sí explotó. De hecho no tengo granadas ni nada para defenderme. Dice que tengo que ir hasta allá al centro. ¡Uy! Esto va a estar difícil, pero bueno. Ya me tengo... Me crean, pero me tengo sueño. Hoy me la pasé durmiendo parte de mí porque estaba cansado ya. Por tantas circunstancias me sentí cansado. Y ahorita todavía tengo más sueño. Como si no me he recuperado. Me siento un poco enfermo, pero creo que todo bien. Considero yo que todo bien. Me iré entonces pasando esto. Listo. Ahí está el frío. ¡Ay! ¡Qué nojón! Ahí está. ¡Ayúdame! ¡Debemos tirar juntos! ¡Qué demonios! ¿Por qué no se detiene? ¡Se dañaron los frenos! ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal me pondería! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto lo llamo! ¡Tú no me das! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Viene una granada! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Apúntenle a ese tron de élite! ¡No! ¡Lo mal es precisamente eso! ¡Dispárenle a ese tron de élite! ¡¿Tienen más?! ¡Ja! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Destoy a mi corazón! ¡No! 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 ¡Dispárenle a ese granadero de élite! ¡No! 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 Tengo que aprobar el nuevo poder de la nueva arma! ¡Apúntenle a ese dron de élite! ¡Apúntenle a ese dron de élite! ¡Oh muy lento con el fraco tirador! ¡Muy muy lento! Esto. OUCH! Dispárenle a ese dron de elite. Ya. Necesito ayuda. Cuidado, va más rápido. Chicos, por aquí, un raptor. No hay mierda, ¡elivínenlo! Oh, no. Bueno, igual funcionó, ¿eh? Quizá, necesitamos que Jack compruebe que las balizas están bien. Vamos. En realidad es todo bastante curioso, pero bueno. Yo pensé que si lo íbamos a enfrentar o algo así, pero fue interesante el resultado. Aún más de la garra. Y... Granadas de destello. Ok. Qué rápidos son. Cómo subieron. Ah, de este lado cuando se destruyó el reactor. Jack, dime que las balizas están bien. Paddock, Bird, las balizas están seguras. Son muchísimo más grandes de lo que imaginé. No creo que haya lugar para todas en el esquife. Haré que mi gente las transporte. Bien, pero Delta, necesito traer una cuanto antes para poder calibrarlas con nuestra red de nueva IPA. ¿Pueden encargarse? Sí, yo lo llevaré al esquife. Ay, eso sí que pesa. Muy bien, Bird. Estamos regresando. Paddock, envía a tu gente a buscar el resto de las balizas cuando puedas. Delta, volvamos al esquife. Saben, si Paddock va a enviar gente aquí, deberíamos eliminar al resto del encambre. Ya perdió a minutos este día. Sí, lo siento. Yo no creo que sirva en la lucha ahora mismo. No desapareces, amigo. Yo te culo. Mmm, del brazo que le duele mucho. La tormenta no mejora. De hecho, empeora. Qué mal. Volvamos a ello. Muy bien, Delta. La salida está del otro lado. ¡Tenemos un encambre! ¡Ve atrás de esas cosas de arena! ¡Se llaman polvoritas! ¡Sí, claro! ¡Como sea! ¡Ya! ¡Camuflaje! ¡Destruye esas corretas! ¡¡Feliz! ¡Ocupate de ellos! ¡Se llaman! ¡Ah, cómo puede ser posible! ¿Y qué hizo Jack? No se supone que está hackeando Ah, se me olvidó apretar Me parece así como que estaba hackeando Y de repente en la nada me empieza a disparar Bueno, es que yo me confío porque Jack me iba a dar el escudo Pero esta que no me lo dio, no sé a quién se lo dio Pero... Ve atrás de esas cosas de arena ¿Qué se llaman? ¿Volvoritas? Sí, claro, como sea Necesito ayuda Destruye esas corretas ¿Estás bien? Ahí estás Cuidado con ese dron ¡Esa torreta nos está haciendo pedazos! ¡Ocúpate de ello! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Adiós! Oye, sí Hasta que me la da porque... En el anterior ¡Esta! ¡Gravado de fragmentación en camino! Ahora sí, te vas a morir ¡Todo despejado! ¡Vamos, adentro! ¡Me quedo con esto! Je No fue para nada, pero bueno Hummerton ¿Qué es lo que tienen más aquellos ahorita? Hummerton Bueno, usamos una de estas Total, no creo que pase a mayores Y... Tenemos que ir por aquí ¡Ay, mierda! ¡La puerta está soltada! ¡Ya! ¡Destruye la puerta! ¡Ya sé a dónde va esto! ¡Y obviamente otra vez se acerca el encambre! ¡Pues los condenaremos! ¡Apúntan a ese dron! ¡No te muevas! No te muevas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Apúntan a ese dron! ¿Qué me está dañando? ¡Sí! ¡Yo te vi! ¡Espera! Lo único que me gusta de la Hummerton Que es un poco más precisa ¡Apúntan a ese dron! ¡Apúntan a ese dron! ¡Apúntan a ese dron! ¡Apúntan a esos dron! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡ THERE¡ ¡Espera! ¡Espera! ¡Senve a ellos! Para que no esté dando más latas. ¡Eliminados! ¡Se abrió la puerta! ¡Todos adentro! ¡Vamos! Casualmente, termina y se abre la puerta. Siempre pasa eso. Mira, apareció la munición. Creí que ya había tomado toda. Abrimos esta y ya terminamos aquí. ¡Listo! ¡Adiós!